1-287, Cumbia Ay amor, mirándote a los ojos, si es diferente, si es que te parece mucho lo que soy Ay amor, que te digo es verdad, yo no hablo por hablar, te parece mucho lo que soy Esa risa que tiene una locura, tu mirada encantadora, tu forma de ser, me pone a pensar Pienso más en ti, ¿y qué me pasa? Últimamente pienso mucho en ti, ¿y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti, que a mis oídos buscan tus palabras Y a las mañanas cuando tengo frío, me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? Últimamente pienso mucho en ti, ¿y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti, que de pensar que yo me he sonrido Y a las mañanas cuando tengo frío, me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti 1.287, Cucumbia Ay amor, que te digo es verdad, yo no hablo por hablar, te parece mucho lo que soy Esa risa que tiene una locura, tu mirada encantadora, tu forma de ser, me pone a pensar Pienso más en ti, ¿y qué me pasa? Últimamente pienso mucho en ti, ¿y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti, que a mis oídos buscan tus palabras Y a las mañanas cuando tengo frío, me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? Últimamente pienso mucho en ti, ¿y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti, que de pensar que yo me he sonrido Y a las mañanas cuando tengo frío, me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti